Hola, ¿qué tal amigos de EpicPeople.tv? Soy Oli Gutiérrez, estoy con mi compañera Fania Riveros y hoy tenemos a un gran campeón, prácticamente el papá de los pollitos en cuanto a Memphisic, al fitness en México, Ricardo Delgado. Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Gracias a EpicPeople.tv Oye Ricardo, pues nada, ¿cuánto tiempo dejaste de competir? Pues me alejé de las competencias, seis años, nunca dejé de entrenar, pero sí de las competencias, exactamente son seis años. Oye Ricardo, ¿cómo te sientes en tu regreso a Código Delgado? Pues ha sido difícil, la verdad, regresar prácticamente, lo estoy haciendo de cero, porque sí fueron bastantes años. ¿Por qué lo hice? A lo mejor muchas personas van a preguntar ¿por qué dejaste tanto tiempo? Me dediqué más a mi profesión, yo soy licenciado en terapia física, entonces me dediqué más a la profesión y, bueno, nunca dejé de entrenar, nunca dejé de alimentarme bien, pero bueno, no es lo mismo entrenar por hobby a ya prepararte, ¿no? Entonces sí ha sido difícil, la verdad, el regreso, pero aquí estamos. ¿En qué consideras que ha evolucionado este deporte durante el tiempo que dejaste de competir? Bueno, pues han surgido muchos, muchos competidores, muchos competidores, las genéticas de ahora están muy canitas, la verdad, he visto buenos cuerpos, cada año es más difícil las competencias por lo que he estado viendo, pero bueno, traemos con qué, traemos disciplina, traemos genética y las ganas de ganar, pues ahora sí que de ganar, ¿no? Oye, Ricardo, ¿qué fue lo que te hizo regresar a las competencias después de tanto tiempo? Prácticamente, pues una que se extraña, ¿no? Se extraña mucho y, pues está esta oportunidad del evento al que voy, al de Monterrey, que es el 16 de octubre, y bueno, en esa competencia va a haber una, la categoría Men's Physic Pro con pase al Olimpia, entonces creo que el sueño de cualquier competidor es pisar el escenario de la Olimpia. Entonces dije, ¿ahora es cuándo? Y tengo las posibilidades gracias a los patrocinios que me están echando la mano, entonces, bueno, pues creo que tengo todo para esa competencia. Oye, para las nuevas generaciones que no conocen tanto de tu trayectoria, que es creo que de las más destacadas en cuanto al bodybuilding, al fitness, si pudieras comentarnos, por ejemplo, en qué año fue que apareciste en la revista Muscle Má, que eres el único mexicano hasta la fecha que ha aparecido en una revista de ese prestigio, también en tu carnet pro, que fuiste el primero. Así es, de hecho fui el primer mexicano en competir en Musulmania en Estados Unidos y en ese mismo año tuve la portada de la revista Musulmag Internacional. De hecho, era una chica modelo y éramos 10 competidores que estábamos tomando fotos con ella y bueno, tuve la dicha y la oportunidad de que escogieran mi portada. Entonces soy el único mexicano que ha salido en esa portada de Musulmag Internacional y el primer mexicano Men's Physique Pro en obtener su carnet en el 2014. ¿En Tijuana? En Tijuana, exactamente, así es. ¿Y también en la categoría de culturismo? ¿Fuiste en Mister México? Sí, en el 2002 gané mi categoría y fui campeón absoluto juvenil. En el 2007 gané la categoría de hasta 100 kilos en el Mister México. Posteriormente ya me dediqué más a Men's Physique. Probablemente igual el siguiente año suba de categoría a Classic. Pero bueno, todo depende de este año. Oye Ricardo, ¿quién es tu preparador? ¿Qué diferencia has notado de, bueno, de tus preparadores anteriores o tus preparaciones anteriores a esta nueva preparación como profesional? Ok, bueno, ahorita me está preparando Alex Logo. Estoy haciendo cosas muy diferentes a las que hice antes. Digo, las preparadoras que he tenido han sido buenos todos. Pero ahorita estoy notando cosas diferentes, cosas que nunca experimenté antes. Digo, aparte tengo ya más madurez muscular. Y creo que este cambio con Alex me ha funcionado muy bien, me siento muy bien. Y creo que vamos con todo este año. Y me siento mejor que nunca. Ricardo, también si nos quieras hablar de la familia de la que provienes, que también es de las más importantes en el culturismo. Tus hermanos también son campeones. ¿Qué les inculcó tu padre? Así es, pues nosotros empezamos a entrenar por mi papá. Mi papá siempre le gustó entrenar con pesas. Jamás hizo dieta, nunca le gustó la dieta. Pero él fue el que nos llevaba de chicos al gimnasio y prácticamente nos llevaba llorando. A mí, a mí sobre todo. Y mira lo que salió. Sí, me decía, antes te llevaba llorando y ahora no te saco de gimnasio. Por él empecé yo y ya después mis hermanos me siguieron. Mi hermano Johnny, pues él fue también Mr. Makeo Juvenil. Solo que él ya se dedicó más a trabajar todo y ya dejó un poquito de las competencias. Fue su título importante. Y pues Joaquín, que también tiene una genética enorme, se iba a subir a un juvenil. Pero bueno, tuvo un problemita de salud y ya lo tuvo que dejar. Pero iba muy bien. Ese chamaco también está impresionante. Mi hermano Joaquín está bien. De ahí proviene el logo de Maldita Genética que estás usando. De ahí proviene el logo. De ahí proviene de Maldita Genética. La genética que nos dio. Siempre por eso le digo, tengo una frase ahí que le digo, que menciono mucho. Que es, gracias papá por darme una genética tan chingona o darnos una genética tan chingona. Digo, papá y mamá. Perfecto. Oye Ricardo, ahora en estos tiempos que todo es redes sociales. ¿Consideras que antes era más difícil hacerse de un nombre en el medio, en Facebook, en Instagram? Sí, antes sí era bastante difícil, bastante difícil. Digo, no existía todo esto. Pues ahora sí que... Digo, ya ahorita ya está todo muy viciado. Digo, ya es muy viciado todo. Pero antes sí era difícil hacerse de renombre. Digo, y yo lo tuve gracias a todo lo que hice sobre ese deporte. Oye Ricardo, ¿qué consejo le puedes dar a las nuevas generaciones? Digo, va a sonar a meme y todo, ¿no? El chistecito este de hasta conchocho yo puedo, ¿no? Que ya llegan los chavitos y creen que todo es fármaco, fármaco, fármaco. ¿Qué consejo le darías a las nuevas generaciones que tienen esa ideología? Pues aquí lo único que les puedo decir, digo, y lo más importante es que tengan mucha disciplina, las ganas y la mentalidad en blanco y tengan su meta bien definida sobre el culturismo. Aquí no es importante el fármaco, no son importantes los suplementos. Aquí lo más importante es la alimentación. La alimentación lo es todo y no nada más para el culturismo y para competir. El tipo de alimentación que lleves te previene de muchas enfermedades, prácticamente de todo y de lesiones también. En este punto, si esperas hablar de tu faceta como fisioterapeuta, ¿qué consejos les puedes dar a los bodybuilders? Sabemos, es mucho desgaste al que someten su cuerpo y mejor no hay una cultura del mantenimiento, de estarse cuidando, previniendo lesiones. Sí, aquí lo que yo les recomiendo es, volvemos a lo mismo otra vez, la alimentación. Un buen entreno no necesita entrenar con pesos brutales. La verdad es que no. Yo tuve experiencia de entrenar con pesos sumamente pesados y tuve muchísimas lesiones. Y la verdad es que ahora estoy entrenando bien con un peso moderado y estoy viendo los mismos resultados o mejores resultados. Aquí lo importante es la técnica, la técnica con lo que lo hagas y la alimentación. Es todo. Así previenes de muchas lesiones. Ahora que estás tú, digo, como profesional, eres deportista y profesional que previenes lesiones, que puedes ayudar a culturistas, por ejemplo, ¿tú les recomendarías, ahora está muy sonado, las terapias de descarga para evitar unas contracturas fuertes? ¿Qué consejos les podrías dar o qué sería tú lo que les dirías a los deportistas de alto rendimiento? El consejo sobre la fisioterapia. Pues nada, aquí lo importante es que tengan un buen entreno, que calienten bien. Siempre, 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 siempre el calentamiento es muy importante, es básico, es muy importante antes de un entreno. Prácticamente un buen calentamiento es de 20 minutos y sobre todo hidratarse mucho, hay que hidratarse mucho y así pues van a... Y bueno, pues de vez en cuando hacerse masaje muscular, eso es muy importante, hacerse masaje muscular, masaje relajante, pero sobre todo el muscular. ¿Por qué? Porque los músculos se tensan mucho a la hora de los entrenos, tienen mucho desgaste, pues hay que nutrirlos bien y pues hay que darles ahí un buen masaje también. Ricardo, cuando fuiste juvenil, pues prácticamente había como mucho castigo hacia el atleta, control, si competías en diferentes organizaciones de alguna manera, los de esta manera, Federación Musulminia y Parada de Contar. ¿Qué opinas de ahora toda esta diversidad de federaciones que hay? ¿Es benéfico? Sí, 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 está bien, porque prácticamente aquí no hay, aquí pues uno es libre de competir donde sea, digo, está bien, digo, ya hay muchísimos competidores, hay muchísimos competidores y hay oportunidades para todos. Entonces me parece, me parece bien, me parece agradable que haya ya muchas, muchas federaciones. Solamente si traes algún sueño, pues irte por las que valen la pena, es un sueño, por la federación que vale la pena y con la que sabes que vas a tener un futuro. Ok, Ricardo, ¿cuáles son los planes que tienes posterior a este evento de octubre? ¿Cómo te visualizas quizá en medio año? ¿Qué planes estás trazando posterior a tu competencia? Bueno, ahorita el primer paso es Monterrey. Si Dios quiere y tenemos ahí un buen papel, pues ya estaremos pensando ya el siguiente pensamiento, ahí sería el Mister Olimpia para el otro año, ¿no? Y mentalizarnos en esa competencia. Pero ahorita, pues está Monterrey. No puedo pensar ahorita más, ahorita mi mente está en Monterrey y vamos con todo. Ricardo, mencionaste que te retiraste para prepararte en el aspecto profesional, académico. ¿Consideras que es importante que también el culturista se enfoque en estos aspectos? Porque vemos que la carrera del culturista es breve y se gasta más de lo que te deja. Sí, la verdad es que este deporte es muy caro y si no tienes patrocinios, pues debes de tener un buen trabajo ahí. Pero sí, yo creo que siempre es bueno ejercitar el cuerpo y ejercitar la mente. O sea, esa combinación siempre debe estar presente, siempre, siempre, siempre. A mí, ¿yo por qué escogí esa profesión? Porque me gusta mucho ayudar a las personas. Me gusta mucho el deporte. Y la fisioterapia, pues va de la mano del deporte. Y, pues, de ayudar a las personas. Entonces, creo que es una carrera muy humanista. Y, bueno, la carrera que sea, la carrera que sea, siempre hay que tenerla, siempre hay que tenerla, la mente también ejercitada. También la fisioterapia alarga la carrera del atleta, ¿no? Exactamente. Siempre, yo se los digo a los atletas, a los deportistas, no busquen la fisioterapia ya cuando hay la lesión. La fisioterapia previene la lesión durante el entreno, durante la preparación. Necesita uno la fisioterapia y después de. Entonces, no siempre un fisioterapeuta estamos para tener la lesión. También para prevenir. Preventivo. Exactamente. Ok. Ricardo, pues mira, antes de cerrar con esta breve entrevista, ¿viene a todo nuestro auditorio? ¿Dónde es que te pueden encontrar en redes sociales? ¿Cómo te pueden contactar para una consulta? No sé si das asesorías en nutrición, todo el rollo. ¿Cómo es que la gente te puede contactar en redes sociales? Claro, en mis redes sociales, en Instagram, estoy como IFBB, Ricardo Delgado, bro. Y la otra red, ¿cuál es la otra red? No me la sé. La manda si la metemos ahí. La manda si la metemos ahí porque es a... Es nueva. Sí. También, pues digo, quiero agradecer mucho a mi esposa porque pues ella también se está... Los héroes anónimos. Sí, 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 ella también. Este es el respaldo. Todo buen culturista siempre debe tener de respaldo una buena mujer. Claro. Sin duda. Sí, la verdad es que... Con otros atletas. Sí, 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 o sea, la verdad es que sin ella ya me hubiera vuelto loco. Estar trabajando, estar haciendo comidas, todo. No la hacemos sin ustedes. Sí, la verdad es que sí. Quiero agradecer también toda la gente que me está apoyando. Gracias a ustedes también, que son grandes amigos ya de años. Gracias a mi familia. Quiero mandar saludos igual a mi hija. Bueno, todos ustedes igual. Al fotógrafo estrella también, saludos. Y al fotógrafo. Y al fotógrafa también. Gracias. Señorita productora. Sí, así es. ¿Alguna frase o lema que tengas que te motive cuando traes la pila baja y dices, vámonos a entrenar recio? Pues lo único que hago es que me quito la camisa, me levanto la playera y digo, maldita genética y tengo que fregarle más porque no traigo buena genética. Bueno, pero para los mortales. Ahí está, chicos. Pero Ricardo, muchísimas gracias por tu tiempo. Chicos, no se pierdan. Vamos a tener la descripción de fotos de Ricardo por todas nuestras redes sociales. Estén muy pendientes. Estén muy pendientes a Ricardo porque regresa y regresa con todo. Lo vamos a ver en octubre en Monterrey. Monterrey ahí celebrando con un cabrito, ¿no? Exactamente. Sí, primeramente Dios sí. Así será. Así es, chicos. Pues esto es Epic People TV. Esto fue la entrevista con Ricardo Delgado, Menphysic Pro. Hasta la próxima, amigos. Ahí está. Muchas gracias. Gracias.